Por ahí viene Mira La guitarra Cáquate Pero se tiene la cuerda nueva Entonces se voy a estar Se voy a afinar Pero constantemente Oh, y sonar Ya, bueno me llamo de todo el diseño Y acá invitado por Rodrigo Alias Archivando en la luz Potencial, talonista Un hombre raro Para el chico de ustedes A ver A ver Fue Supresiva Su invitación Porque siento que él De Al menos El promedio de 400 bandas Por semana ¿Cómo te puede? ¿Por qué? Un chico, entonces Estoy muy bien pagado Estoy muy contento de estar acá Voy a seguir con otra canción De la juventud americana Si el disco pagamos con ese espacio Y vamos a ver que me sale Oh no No te calles No te calles Y no hay autoridad Que me pueda asustar Quemando Oh, 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 oh Estoy contento y quemando Oh, 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 oh Siento caer las barreras En mí Un gracioso empujón Que impulsa a buscar La verdad De ganas de salir Y no hay autoridad 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 Sin tener que colocarle la correa a su puta No se mientas hoy Quemado Oh, 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 oh Estoy contenta de quemarme Oh, 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 oh Estoy cruzando de frente y voy a seguir Y no hay autoridad que me pueda asustar Quemado Oh, 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 oh Estoy contenta de quemarme Oh, 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 oh Si no te vienes a reír más en mí Y un beso se viento Que me empiezo a buscar la verdad Y no hay autoridad que me pueda asustar Que me empiezo a buscar la verdad Y ya no hay autoridad que me pueda asustar Que me empiezo a buscar la verdad Y ya no hay autoridad que me pueda asustar Oh, 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 oh.